Todo una dinastía, lo que por ahí se escuchaba, no es cierto, estamos juntos. Lino, es un placer estar con ustedes, por ser eternidad, Lino, Don Memo, Panchito, mi compadrazo, acá en la raza de Zapata, toda la recieta, es un placer, bien cantante, ¿están cansados? ¿Quieren gas? Pues aquí hay gas. ¡Hacía! 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 ¡Gracias! El ritmo de hogar, la bandilla se enojó ¡Gracias! ¡Gracias! La bandilla se enojó, poniéndole un sabiento La bandilla se enojó, poniéndole un sabiento Era una guía vista vergrada, peli mar Era una guía vista de mirando, peli mar ¡Gracias! 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 Si no hay animal, no me vuelvo a adornar Si no hay animal, no me vuelvo a adornar Y la baña se dio cuenta, porque me miro ya Y la baña se dio cuenta, porque me miro ya La boquilla se loco ¡Casi! La boquilla se loco, muriendo en el cemento La boquilla se loco, muriendo en el cemento Era una boquilla vinda de mirada peligro Era una boquilla vinda de mirada peligro La boquilla se loco ¡Casi! ¡Porque la piso! ¡Casi! Mi emoción ya no es malo, no me vuelvo a adornar En el cemento ya legal, no me vuelvo a adornar Y la baña se dio cuenta, porque me miro ya Y la baña se dio cuenta, porque me miro ya La boquilla se loco ¡Bien! ¡Bien! ¡Honor!